Se retoma nuevamente Mercadito en tu colonia, donde estuvieron en diferentes sectores de nuestra localidad vendiendo paquetes que constan de una tapa de huevo, una bolsa de verduras y una bolsa de abarrotes, que normalmente en el mercado tienen un precio de 149 pesos y por parte de la administración municipal que preside el ingeniero Jorge Dávila Peña, el paquete se estuvo vendiendo en 80 pesos, viéndose beneficiadas 600 familias. Estas actividades se seguirán realizando y serán los sábados. Bueno pues empezamos otra vez a retomar lo que es Mercadito en tu colonia, como en días anteriores te había comentado, es un paquete muy bueno que en el mercado está en 149 pesos y nosotros por parte de la administración que preside el ingeniero Jorge Dávila Peña, lo vamos a estar dando en 80 pesos. Contiene una tapa de huevo, un paquete de verdura que contiene chile, tomate, cebolla y papa y una despensa que trae los artículos de primera necesidad. Estamos hablando que en este lugar, en estas colonias, trajimos alrededor de 600 paquetes para que se beneficien 600 familias. Y que sepan que vamos a estar en su colonia, acudan, que aprovechen lo que el ingeniero Jorge Dávila Peña prometió en campaña. Estos son compromisos que hizo en campaña y que se están cumpliendo. Así es, por eso precisamente estamos trabajando para que se beneficien, para que lo vean en su economía familiar y que estén todos aprovechando este beneficio. Así es, vamos a estar yendo a diferentes colonias, más que nada las colonias que están en la periferia y pues de veras todo esto es gracias a que el ingeniero Jorge Dávila Peña pues volvió a retomar todo lo que es el mercadito rodante para beneficio de las familias de Parras. Serán los días sábados porque más que nada la gente es cuando pues recibe su salario y aprovechar este para que ellos puedan adquirir sus paquetes. Con honestidad y esfuerzo, el progreso es de Parras. Administración Municipal 2014-2017.